de este lado en Pájaros en el Alambre y sí queremos agradecerle su valentía que dé la cara ante esta situación tan lamentable a raíz del video que vimos de Mónica Dossetti. Está con nosotros José Dossetti, su hermano, que sí lo tengo que decir, es de admirarse cuando uno da la cara y cuando uno es valiente y acepta su responsabilidad. Aquí, pues, lo hemos dicho, no estuvo bien lo que pasó, pero también es válido escuchar el otro lado de la moneda. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes que me dejan tener espacio en donde hablar de esto, porque es difícil, pero hay que poner la cara y hay que hablar y desde luego, no para defenderme, no es defendible mi acto. Bueno, me sucedió, me sucedió con mi hermana, que la amo profundamente, a mi hermana la amo y el principio de llevarla conmigo a vivir fue ayudarla, servirle de más, porque estaba con mi mamá y mi mamá es una persona mayor, de casi 80, usa bastón, usa oxígeno, ya no puede con mi hermana, esa es la verdad. Entonces, yo tengo una casa linda, con jarrín, con bonita vista a la montaña, con muchas cosas que terapéuticamente le vienen bien. Le faltaba entretenimiento, le faltaba, tenemos propensión a la contemplación, los seres humanos, a sentarnos a ver. Mi hermana veía su pared, estaba en un departamento con mi mamá viendo la pared de su cuarto, tenía una azotehuela. Un día, por dar la vuelta en la silla, le pegó a la mesa, se cayó su tele, se quedó sin tele. Todo el tiempo estamos centrándole, pero se vuelve en prioridades, ahora ya usa pañales y tiene tratamientos, tiene cosas. Entonces, uno empieza a no poder comprarle una nueva tele y cosas. Y empezó a ponerse mal, empezó a tener como, con más recurrencia, momentos molestos, momentos... Osca, se porta osca, porque hay enfermos que el dolor que están viviendo también, pues, lo demuestran siendo oscos con los cuidadores. Me gustaría también, señor José, que nos explique esas cámaras que captan este acto tan deleznable, pero que soy empático con usted como cuidador, porque yo lo soy de mi mamá. ¿Por qué estaban ahí puestas? ¿Para qué? ¿Para que captaran lo que ya vimos se había repetido en otras ocasiones? No, no, no. Esa cámara es solo una. Está junto al televisor, a la vista. Esa es una cámara de cuidado para ella. El espacio en donde estamos es donde come, en su comedor. Ahí es la sala, la tele, y lo próximo es la puerta a su cuarto. En su cuarto no hay cámaras, pero afuera tenemos esa, que la ve de cerca, y tenemos otra del otro lado que ve desde el jardín, hacia la casa, toda la fachada, por si la veo salir. Porque pasa que se ha salido, se baja el jardín, y hay partes en el jardín que son vados y se quedó atorada. Yo ya estaba en la oficina, si no es por la cámara que la veo atorada, ahí se queda toda la mañana. Entonces vine a la casa. Entonces es mentira que la puso un vecino para hacer una denuncia. Un documental, hablaban también. Mi vecino es un amigo de muchos años en mi vida, es 30 años juntos, hicimos muchísima televisión, y sí teníamos la intención de documentar a Mónica. No quería contar la historia de mi hermana, de miren, fue actriz y ahora le va así. Quería hablar de la gente que padece esclerosis, lo difícil que es su día. Quiero enseñarle a la gente, porque tengo otras grabaciones muchas con ella, contemplativas, para que veas lo que le toma desayunar y la dificultad que es, porque ya tiene las manos también torcidas. Entonces no agarra, por supuesto no come líquidos, a menos que los beba, pero entonces agarra tortitas de papa, no sé, tortilla de huevo, todo. Alimentos sólidos. Este video que estamos viendo que ante la ley, pues es catalogado como un intento de homicidio. Sí. ¿Qué fue lo que pasa previo a? Porque nosotros solo estamos viendo estos minutos, pero se oye una frase de me quiero morir, yo también me quiero morir. ¿Qué los lleva a ambos a este momento, que es lo que nosotros vemos en pantalla y que ha indicado a mucha gente? Yo soy el que dice me quiero morir, ella no, ella al contrario, constantemente me ha ver rosado. Antes de este video hemos discutido muchas veces, sí es cierto que son muy oscos, sí es cierto que están indispuestos para todo porque les va mal y porque se sienten mal y les duelen cosas, entonces nunca están de buen humor. Pero con todo y eso ella me gritaba a mí en la cara, es un regalo la vida, me decía ella, me decía es un regalo la vida en sus condiciones y yo que las tengo mucho mejores en cuanto a salud. No lo veía así y me avergonzaba y estoy ahorita, por parte de la fiscalía tengo... ¿Restricción? Restricción de acercarme a ella y demás, pero también estoy en revisiones psicológicas, estoy acudiendo a citatorios y cosas, siguen las indagatorias, están averiguándome de mí, si soy una persona que se droga, que es con constancia violenta y demás. ¿Pero qué detona? No tengo pasado así. ¿Cómo llegan a ese momento? Estona, dos meses de proceso ahí, era nueva en mi casa, tiene 14 años enferma, sus últimos cinco años fueron con su mamá, antes vivía ella misma en su casa por completo, a los cinco años se vino con mi madre y cuando yo vi que mi mamá ya no puede con esto, me la traigo yo, esos dos meses primeros de 24-7 porque yo a mi hermana la visitaba, pero ahora la tengo 24-7, entonces el agobio empezó a crecer mucho ese día, lo que pasó es la culminación de dos meses de agobio de lunes a lunes. Agobio también, disculpe que se lo pregunte, ¿precariedades económicas? Tenemos mala economía hoy día, sí, nos cuesta, no nos falta nada, Mónica no le falta nada, desayuna, come y cena todos los días, tiene agua caliente, una ducha, un espacio bonito, jardines, todo y demás, pero yo no trabajo como antes, yo dirigía telenovelas y todo era con cierta opulencia o alcanza para todo, mi hermana tiene camas, era gem, tiene corredora con escaladora, tiene aparatos y demás para ejercitar el cuerpo y todo, se fue deteriorando todo, ahora la cama de masaje no sirve, la corredora le hacen falta los amortiguadores, pero son tantas cosas que ya no se juntan para eso. ¿Todos esos compañeros de Mónica Dossetti le han tendido a usted la mano? 14 años después, todo el mundo estuvo muy pendiente, me encontraban todavía haciendo novelas, oye tu hermana, cómo está tu hermana, preguntas y demás, pero a los 14 años, la verdad es que está en el olvido de todos aquellos del set, como dice, de los productores. Yo visité mucha gente en la televisión, pedí trabajo por todos lados en Televisa, la última vez que hice una telenovela fue con el señor Salvador Mejía y fue hace tres años, en el 2018, ya van a ser cuatro creo, y es la última vez que dirigí una telenovela. Durante esa telenovela tampoco me encontraba con mucha gente interesada en saber de mi hermana, mucho menos. En ese momento ella estaba todavía con mi madre. Está conmigo ahora, yo trabajo en posproducción, hago cosas de posproducción, efectos visuales, edición, y tengo un sueldo mensual por eso, y con eso vivimos, y vivimos tranquis, pero hay cosas que pasan, usa pañales, empezó un nuevo tratamiento. No hay dinero que alcance. No hay dinero que alcance. ¿Los medicamentos son caros? Ya no tiene un tratamiento específico para esclerosis, pero lo tuvo mucho tiempo, y sí son muy caros, cuesta 26 mil pesos, cuatro inyecciones, una a la semana, y esas cuatro inyecciones mensuales cuestan 26 mil pesos. Ahora hay otras, ya empezaron hace unos años, para que como que clasificaron mejor la esclerosis, y ahora encontraron que hay progresiva, pasiva, y mi hermana la tiene progresiva, entonces este es tu medicamento, hay nuevos medicamentos, pero... Se lo tengo que preguntar, hoy una revista publica que se habla de este video, que ya todos conocemos, pero que hay más. ¿Existen más videos? Sí, incluso el vecino anda jugando con él. No, ninguno, ninguno, este video es un día que exploté, y exploté terriblemente mal. Existen quizás más videos en donde discutimos cosas, en donde nos... Ella me grita mucho, y a veces yo también le contesto, pues a mí no, yo no, yo no te debo, y yo... Porque todo el tiempo hay una constante de, yo trabajé mucho y di mi dinero a ustedes, eso le gritaba a mi mamá muchas veces en su casa, pero luego me lo empezó a decir a mí, y yo le decía, a mí no me mantenías, a mí no, y esas son discusiones, y a lo mejor esos son los videos a los que se refieren, discusiones. Hice un... ¿Pero no violencia física? Nunca, no tuve nunca un acercamiento, tuvimos discusiones, discusiones. Sí. Esta vez me pasaban muchas más cosas que un mal día con mi hermana, o una mañana terrible, tenía agobio de muchas cosas, o sea, se me fue un cliente al que le trabajé unos buenos años, se nos fue y se nos fue la nómina. Se vio colapsado, se vio sobrepasado. José, pero hay otra hermana, hay otra hermana, ¿por qué no han, ahora sí que han sido equitativas las cosas, por qué esa hermana no también se ha hecho responsable? Ahora sí, porque justo la circunstancia en la que estamos obligó, pero... Pero la verdad es que cuando estuvo con mi mamá nos entendimos bastante los otros, cuando está conmigo se desentienden, creo que es un trabajo de todos, pero no se sabe, porque ninguno somos expertos en qué hacer con una situación así. ¿Se habla que usted también está enfermo de salud? ¿Es real? No me he hecho análisis, ni me he preocupado por averiguar mi salud, pero en el último año he perdido 25 kilos de pez, aquí hay mucha gente que me conoce con la que he trabajado mucho, era gordo, soy una persona de 90 kilos o más siempre en mi historia, tengo 25 kilos menos, no por traerme a Mónica a la casa, desde antes de eso, tengo problemas de algún tipo que no he analizado, no les sabría decir qué enfermedad me pasa, pero algo me pasa que pierdo mucho peso, como bien, pero pierdo peso. Tengo, creo, más problemas en la psiquis, creo que necesito más atención psiquiátrica, ahora por parte de las fiscalías que estoy en eso, no puedo tener la iniciativa de ir por mí mismo a otro lugar, porque se presta a un mal resultado contra lo que me están investigando. Me gustaría preguntarle, señor Dossetti, ¿tiene usted alguna solicitud o reproche hacia la Asociación Nacional de Actores? Ninguna, no, 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 yo busqué mi hermana, me pidió hace un par de años atrás, yo me quisiera ir a la casa del actor, lo averigüé, pero pues no es así, mi hermana no es socio honorario de Landa, fue activo, hasta ahí llegó, no tiene los méritos para un lugar en la casa del actor, no me lo negaron, me dijeron, la recibimos, pero se paga un poco, se aporta, es una cantidad que no reunimos la familia. ¿Para despedirnos algún mensaje que quisiera enviarle a la sociedad? Sí, quiero, esto es como cuando alguien se cae en un bache y bueno, pues ya se me ponchó la llanta, se rompió, ahora la voy a cambiar y todo, pero dejo una señal en el bache para que el próximo no caiga ahí, es mi intención de estar aquí, es, a mí ya me pasó, me saturé, me agobía demasiado, no hice nada, no me traté, no entré en programas de ningún tipo, no averigüe cómo se cuida a nadie, no me llevé con otra persona, ahora estoy queriendo divulgar, porque ya vemos mucha gente cuidando a enfermos. Y cuando tengan, cuando tengan a un cuidador, pues sean empáticos y tomen su brazo y díganle, ya tomaste tus medicamentos, has comido bien, has dormido bien, porque no somos empáticos con los cuidadores, nos preocupamos por el paciente, ¿cierto o no? Pero usted ha comido bien. Sí, 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 muy bien. Gracias, gracias por estar aquí, porque también se necesita mucha valentía. Gracias, gracias a ustedes. Continuamos.